¡Utrera! Es mi club de leyenda y corazón Todo un pueblo que defiende y le canta Un estadio que celebra su voz El Sahuamboco en una sola garganta Sentimiento de una afición Que lleva a su equipo en volada Los colores de un puro ganador Y el escudo clavado en el alma Su historia es mantener la ilusión El honor, el orgullo y la cacha La batalla del triunfo es el gol Sin perder hasta el final la esperanza Somos un equipo que siempre le pudo Que lucha y trabaja un equipo ganador Y por eso grito y alzo mi bandera Que viva en Utrera mi equipo campeón Somos un equipo que siempre le pudo Que lucha y trabaja un equipo ganador Y por eso grito y alzo mi bandera Que viva en Utrera mi equipo campeón Somos un equipo que siempre le pudo Somos un equipo que siempre le pudo Que lucha y trabaja un equipo ganador Somos un equipo que siempre le pudo Y por eso grito y alzo mi bandera Que viva en Utrera mi equipo campeón Mi equipo campeón